Al término de su participación en el tercer foro de negocios que se está llevando a cabo en Centro Fox, el presidente de Guatemala, Otto Pérez Molina, compartió las estrategias que están llevando a cabo en su país para combatir el crimen organizado. Bueno, quiero contarles, nosotros en la ciudad capital empezamos a desarrollar unos planes pilotos que van orientados a fuerzas de tarea temáticas que implementamos, es decir, una fuerza de tarea específica contra el femicidio, contra el sicariato, contra las extorsiones, contra el secuestro, donde hay equipos que se dedican exclusivamente a darle seguimiento a esto. Además de eso, hemos ido dando pasos para la profesionalización de nuestras fuerzas de seguridad en capacitación, en profesionalización. Hace tres semanas graduamos a 78 oficiales de la Policía Nacional Civil, pero no solo en su grado de oficial de policía, sino también con una licenciatura avalada por una de las universidades en nuestro país. Hemos incrementado la planta policial y, por supuesto, estamos también implementando la tecnología. Estamos por instalar ahorita 5.000 cámaras, además de las que ya están instaladas, para los lugares en donde más presencia de delincuencia ha habido. Entonces, la suma de una serie de cosas es la que nos ha permitido en la capital desarrollar estos planes pilotos, que efectivamente bajamos un 20% los homicidios. El primer año, 23% comparado con el año anterior, y ahora llevamos un 15%, que sumados son un 38% en 20 meses, lo cual son resultados que nos motivan a seguir en esta lucha para darle la paz y la seguridad que se merecen los guatemaltecos. Es así como ha funcionado la estrategia durante su mandato. Para m.com.mx, Carmen Angón.